parte de los próximos trabajos que se van a estar haciendo son esas mesas de noche que están ahí esas sillas hay cuatro sillas que están mucho más avanzadas que esas pero estas ya tienen avance esas dos mesas de noche solamente queda terminación ahora lo más importante es esta mesa tú ves ya esta mesa se le va a trabajar en el centro a dar terminación al centro, al octágono que tiene en el centro y las patas individualmente cada una se van a poner que se puedan desarmar entrar y salir con facilidad tú ves hay que reforzar los lados hay que hacer bastante trabajo pero el trabajo va a ser muy interesante porque es un trabajo que lleva mucho pensamiento y mucha planificación en estructurar eso que sea desarmable y resistente y en el centro quizá pongamos iluminación también led con el centro quizá con el centro quizá